Bueno, volvemos acá con el tema, como decíamos, uno de los grandes temas del día. Seguramente se va a seguir hablando muchísimo tiempo del asunto. Gracias Gustavo, Gustavo Vera, gracias por venir. Gracias, por la tarde. Que uno de los históricos denunciadores de lo que fue todo el mundo de los talleres clandestinos. Vamos a encontrar una pequeña anécdota. Antes de, en el corte, hablábamos de Moreno, la relación Moreno con la gente de La Salada. Y Gustavo Vera me dice, mirá lo que tengo acá en el teléfono. ¿Qué tenés en el teléfono? Tengo una foto del año 2009, donde está Quique Antequera, Margarita Stolviser, Lilita Carrió, Patricia Burlich, en oportunidad de qué? Del lanzamiento de la campaña CC Ari 2009, donde Prat Gay hablaba muy bien de La Salada, porque recibían financiamiento de La Salada, que ya tenía talleres clandestinos, que ya tenía trabajo clavo, que ya tenía reducción a la servidumbre. Entonces quiero decir que, yo creo que si a Castillo lo dejan dos semanas adentro y habla, vamos a tener una especie de lavallato de abajo hacia arriba. Porque es tanta la gente para salpicar transversalmente. Vos decís que, digamos, a ver, la sensación es que es un sistema que obviamente era casi delito a cielo abierto, como decíamos. Territorio liberado. Territorio liberado para qué? Con una cadena de complicidad. Nosotros lo llevamos toda la justicia. Territorio liberado para qué? Para trata con fin de explotación laboral, 30.000 talleres clandestinos, con gente reducida de la servidumbre, sin documentos, trabajando 14, 15 horas por la mitad del salario de convenio. Territorio liberado para tráfico de armas, como bien dijo Gustavo. Para tráfico de estupefacientes. De hecho, muchos micros de compra fueron allanados en estos años, en los cuales se encontró estupefacientes y armas. Para venta de bebés. Para trata con fin de explotación sexual. Todas estas cuestiones las venimos denunciando judicial, mediáticamente y en la cara del propio Castillo que nos amenazaba ante medios públicos. Yo recuerdo que Castillo era, digamos, agasajado en varios programas de noticias, presentándolo como el rey exitoso de la salada. Bueno, la expresidenta, no te olvides que llevó el caso a Angola como un caso de éxito. Sí, pero también bajo ese mismo gobierno, Santiago Montoya fue resistido a los piedras y a los huevazos cuando quiso inspeccionar. Bajo ese mismo gobierno, Enrique Martínez estableció un cálculo matemático donde si blanqueaban todos los talleres clandestinos bajo convenio colectivo y todos los puesteros bajo el convenio de comercio, aún así vendían un 43% más barato. Eso es así. Pero, 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 de Enrique Martínez de ese mismo gobierno. Entonces, no todos blancos y negros, del mismo modo que acá estoy mostrando a la Ministra de Seguridad, ahí vamos junto con el señor Antequera. Muy bien, porque hoy aparece un graph en TN donde dicen Castillo igual Moreno, igual Gustavo Vera, disparate, disparate. Los únicos que denunciábamos a Castillo fuimos nosotros. La foto no mejora a Guillermo Moreno. A ver, yo no reivindico el viaje a Angola, es una diferencia que tengo, es más, yo le proporcioné información a los medios que ni sabían de las características de nuestra denuncia. Y es más, yo pasé por acá, pasé por TN. La denuncia fue en 2013, ¿no? Si mal no recuerdo. Nosotros hicimos una denuncia junto con la CGT en el 2013 a más de 400 lugares de esclavitud y mucho antes de eso, ustedes pueden buscar, hay debates públicos en televisión con Castillo. Donde Castillo por televisión dice, las únicas facturas que reconozco son las de la panadería. O sea, el tipo se jactaba abiertamente de su impunidad y ahora se hacen todos los sorprendidos. Que era un territorio liberado y protegido por la bonaerencia y por la federal, lo sabe todo el mundo. Que aportaba campañas al oficialismo y a la oposición, lo sabe todo el mundo. Entonces no se puede ser tan hipócrita de hacerse ahora los sorprendidos con lo que pasa en la sala cuando hace años que el señor Castillo nos amenaza, ustedes recordarán, cuando se incendió el taller de Luis Viale y empezamos a denunciar trabajos clavos, tuvimos 3.000 tipos de Castillo queriendo incendiar la Alameda en marzo del 2006. Y ahora nos vienen a decir que nosotros somos cómplices de la Salada. A ver, la sensación es que es una diferencia ese punto, el punto la Alameda, Moreno, es la Salada. No, no, perdón, Moreno lo llevó a un viaje. Moreno no fue financiado por Castillo. Prat Gay fue financiado por la Salada y la CC Ari, que tanto se dice en Fiscal de la República, fueron financiados en la campaña del 2009. Por eso Prat Gay salió a defender ese año la Salada, porque era el primer candidato a diputado por la ciudad. Ministro de Economía, primer ministro de este gobierno, y Patricia Burlitt, ministra de Seguridad de este gobierno. Gustavo Vera, se hace referencia a una columna que efectivamente se publicó en Clarín en 2009, ¿no? Muchos artículos que salieron en ese momento, fue un debate, se sorprendió. El debate donde hizo una encendida defensa de lo que era, digamos, la economía, por así decirlo, informal. Incluyendo a Castillo, que tiene la foto de Cobos en su despacho. Así es. ¿Qué dijo en ese momento Prat Gay a propósito de esa nota? Yo he visto los talleres hogares donde la gente produce sus cosas. Y estas no son cosas que pretenden tener otra marca más que el trabajo de todos los días de una familia entera, a veces más de una familia. Y la reacción y la nota tiene que ver con los episodios que tuvimos hace un mes en los que el responsable de la recaudación de la provincia de Buenos Aires, en un operativo muy mediático, fue a la asalada a demostrar que él podía encontrar a los evasores. Los evasores grandes están en otro lugar, no están en la asalada. En los casos donde hay formalmente un predio, y son las tres ferias de Ucupiña, Ocean y Punta Magotes, allí está totalmente estipulado. Cada puesto paga su alquilar, y las sociedades responsables del lugar y de los puestos pagan impuestos, en uno de los casos, por lo menos a mí me consta, pagan alrededor de 400.000 pesos por mes de impuestos. Entonces, ¿quién dice que esto es...? Bueno, ahí está, eran algunas declaraciones que dieron origen a aquella nota, ¿no? ¿Cómo se sale de este, digamos, de este entramado, no? ¿Cómo se sale? Yo te explico cómo se sale. Porque, digamos, por un lado está todo lo que se va a hacer en positivo... Ya se hizo, dos ejemplos prácticos. Juez Federal Torres, año 2007. Allá en un taller clandestino gigante en Parque Patricio. ¿Qué resolución toma? No sacar las máquinas, tirarlas en un galpón y dejar a las víctimas en la calle. No. Le pide al gobierno de la ciudad que consiga un predio, arme un polo textil, ahí van a parar las máquinas incautadas, ahí van a trabajar las víctimas en condiciones registradas, y hoy hay un centro demostrativo de indumentaria con 10 cooperativas. Es del Estado y lo administra el INTI, no una organización social. Política pública. Segundo ejemplo de política pública. 180 trabajadores esclavizados en el cordón de Batán, Sierra de los Padres, en la fruticultura, en una empresa muy importante, Costa Mari, juez Federal Inchausti, allá en el lugar, encuentra trabajos clavos, encuentra trabajo infantil, mete preso al dueño, pero dice al Estado, háganse cargo de este predio para que los 180 trabajadores trabajen bajo convenio y los chicos vayan a la escuela, que es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora la justicia de Loma de Zamora, el gobierno de Vidal, concretamente en este caso? Intervenir estatalmente a Salada, auditar a todos los proveedores, ayudarlos a registrarse, cumplir el plan que había escrito Enrique Rodríguez, de que si están todos en blanco, aún así venderían un 43% más barato, y esta sería una solución porque justicia no es solamente llevar al mafioso preso, justicia es no victimizar de vuelta a quien ya estaba victimizado por la propia mafia. Entonces, yo le pido a Vidal, yo le pido al juez y al fiscal interviniente Loma de Zamora, y le pido al señor Insaurralde que por un momento dejen la grieta electoral y se pongan de acuerdo en una política pública progresiva, y logren salvar a toda esa gente que estaba reducida a servidumbre, para que avance hacia un trabajo digno, y para que eso sea un mega emprendimiento competitivo que siga manteniendo la fuente de trabajo, pero dignas, de las cientos de miles de personas que están involucradas directa o indirectamente. Gustavo, te hago la última, te queda un minuto y medio de programa, así que no vas a tener más opción que contestar en un minuto de programa. Si esto ya sucedía desde hace tanto tiempo, y Moreno era el hombre número uno de todo este mundo de los mercados, estaba cruzando la richeri, ahí cerquita, nomás estaba el mercado central. ¿Por qué nos hizo antes esta política pública? ¿Por qué nos hizo antes? Y claramente porque había un montón de funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, del anterior, del anterior y del anterior, que fueron cómplices del territorio liberado de la Salada, empezando por la bonaerense, empezando por la federal, y empecé con esta foto precisamente para que en vez de tratar de sacar la pequeña ventajita política, se den cuenta que una cosa es un error político y otra cosa es que te financie políticamente la mafia. Son dos cosas diferentes. Entonces hay que poner las cosas en su justa proporción. Ahí lo escucharon a Prat Gay criticando a Santiago Montoya porque lo sacaron a huevazo, porque fue a hacer lo mismo que fue a hacer el fiscal hoy, nada más que esta vez fue una orden judicial y aquella vez era una orden inspectiva. ¿Se entiende? Entonces digo, a ver, si vos querés meterlo esto en el contexto de la grietita superestructural, y sí, podés encontrar ventajas, pero yo te mostré la foto directamente para decirte, seamos claros. Yo leí un tuit de Carrió. ¿Dónde están las denuncias puntuales, puntuales, claras, fuera de dos páginas declamativas? Yo te puedo mostrar las denuncias, los debates públicos, los lugares concretos de esclavitud. Nos cansamos de denunciar eso y corrimos riesgos de vida. Entonces ahora no nos van a venir a contar que es la mafia de la salada que atraviesa traversalmente el aparato del Estado, como muchas otras cosas más, y ojalá se circunscribiera un partido político. Gustavo, muchísimas gracias.